Esto sucedió en Golfito. Un camión que transportaba diésel reportó fuego en la cabina. Este hecho preocupó a las personas que estaban cerca de la situación. Una rápida acción del cuerpo de bomberos de la localidad logró controlar el siniestro. El daño en la cabina fue total como se ve en esta fotografía. Aproximadamente a las 8 de la mañana se nos despacha a fuego un vehículo pasado en el sector de kilómetro 14. Al llegar a un hogar tenemos fuego en un sistema con aproximadamente 32 mililitros de diésel propiamente de la cabina. Se realiza un ataque rápido y agresivo, controlando el fuego y salvando la carga. Se descartan víctimas en la escena y se entrega la escena a los encargados del producto. La vía estuvo cerrada por varias horas.